Decreto Supremo nº 4.313 G. Anine Áñez Chávez Presidenta Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Considerando. que el numeral 1 del parágrafo i del artículo 6 de la ley nº 2.492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, determina que solo la ley puede crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria, fijar la base imponible y alicuota o el límite máximo y mínimo de la misma, y designar al sujeto pasivo. que el numeral 3 del parágrafo i del artículo 6 de la ley nº 2.492, establece que solo la ley puede otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. que el parágrafo i del artículo 4 de la ley nº 617, de 17 de diciembre de 2014, tratamiento tributario aplicable a los convenios, acuerdos y otros instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia, señala que las mercancías donadas a entidades públicas directamente desde el exterior o aquellas importadas con recursos provenientes de cooperación financiera no reembolsable o de donación, estarán exentas del pago total de los tributos aduaneros de importación. que los parágrafos i del artículo 4 de la ley nº 617, establece que las mercancías señaladas en el parágrafo i del citado artículo, podrán ser transferidas a título gratuito, con la exención total del pago de tributos aduaneros de importación y del impuesto a las transacciones, a los destinatarios finales de proyectos y barro o programas, entidades públicas, entidades territoriales, descentralizadas o autónomas, organizaciones económico-productivas, organizaciones indígenas, campesinas y movimientos sociales, sin fines de lucro, para el cumplimiento de los parágrafos i y del mencionado artículo, las exenciones y las transferencias se autorizarán mediante decreto supremo. que el parágrafo i del artículo 4 del Decreto Supremo nº 2308, de 25 de marzo de 2015, que reglamenta la ley nº 617, dispone que la autorización de exención del pago de tributos aduaneros a las mercancías donadas en especie, y a queas adquiridas en el extranjero con recursos provenientes de donación o cooperación no reembolsable, se realizará a través de un decreto supremo mensual en el que se consolidarán las solicitudes de exención que sean presentadas por las entidades públicas ejecutoras o beneficiarias de las donaciones hasta el día 15, 15, de cada mes. excepcionalmente, se podrá emitir más de un decreto supremo, cuando la exención tributaria tenga carácter de urgencia y requiera atención inmediata. que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, presentó solicitud de exención tributaria de importación a la donación de equipos informáticos, de comunicación y sus accesorios, cumpliendo con la presentación de los requisitos técnico-legales establecidos en la normativa vigente. por lo que es necesario emitir un decreto supremo, que autorice la exención del pago total de tributos de importación a la donación mencionada. en Consejo de Ministros. decreta. artículo 1. objeto. el presente decreto supremo tiene por objeto autorizar la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. artículo 2. autorización de exención a favor del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. y. se autoriza la exención del pago total de los tributos de importación de 2, 2, envíos de equipos informáticos, de comunicación y sus accesorios para el sistema de monitoreo y capacidad de respuesta en riesgos ambientales, donación realizada por el Gobierno de Japón en el marco del Programa de Preservación Forestal, con parte de recepción en el grado 201-2020, 69.831-2016-337, en el grado 201-2020, 69.849-2016-337 y en el grado 211-2020 81.776, 901 12.373.292, a favor del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. y. parte de la donación será destinada a la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, APNT, y a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, APNT, quedando las mencionadas entidades exentas del pago de tributos de importación y de los impuestos por transferencia. la señora ministra de Estado en el despacho de Medio Ambiente y Agua, queda encargada de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo. es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los 24 días del mes de agosto del año 2020. Zdo. Jeanine Áñez Chávez, Karen Longarique Rodríguez, Hierco M. Núñez Negrete, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Branco Gora Marinkovic-Horicevic, Oscar Miguel Ortiz Antelo, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, José Abel Martínez Dodén, Iván Arias Durán, Jorge Fernando Ropeza Terán, Álvaro Eduardo Coimbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, María Edi Roca de Sangüesa, María Elba Pinkert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane Capobianco Sandoval.